Muy buen día, ¿qué tal? Soy el ingeniero Lazo de pisos de concreto shaft. Muchos me han estado preguntando sobre los moldes y en específico hay una duda que es ¿cuál es la diferencia de los moldes económicos con los moldes profesionales? Vamos a tocar puntos muy específicos. Los moldes son totalmente iguales, como pueden ver, porque están hechos en la misma matriz. Entonces, los dos dejan exactamente el mismo acabado. El molde económico es un molde ligero y es un molde que no es muy flexible, incluso no deben doblarlo. Y su correcto modo de guardarlo es de esa manera. Por otro lado, el molde profesional es mucho más pesado, pesa el doble o más y es flexible, como pueden ver, muy muy flexible. Ambos les sirven para lo que quieran hacer. Duran bastante, están hechos de un material muy muy bueno. Entonces, es la única diferencia. Esto pasa debido a la resina con la que están hechos. Y su costo es debido a los costos de la resina. Cada una tiene un costo diferente, ¿verdad? Entonces, esta es la única diferencia. Les vamos a mostrar un poco más adelante. Bueno, aquí tenemos unas muestras que hicimos. Estamos haciendo unas con estos moldes para que puedan ver su funcionalidad. Miren, aquí ya las hicimos. Les vamos a dar aquí un pequeño vistazo. Mañana vamos a enseñar cómo hicimos estas muestras y las vamos a mostrar ya terminadas. Están ahorita. Están recién hechas. Las hicimos el día de ayer. Entonces, síganos. Y cualquier cosa, estamos en contacto. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!